¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¿Me quiere dar la mano? Ahí lleva la raíz de la mano ¿Qué tal está la agüita? La rica, la rica Pasemos rápido de aquí, ¿qué va a huelar? ¡Otra vez, otra vez! ¡Cuervo, cuervo! ¡Avance, no avance, no avance! ¡Todavía va a... No avance, que aquí empieza a bajar ¿Hasta ahí no me haces a total avale? No O si siente mucho vapor Mira, aquí es justo ¿Cómo vamos, Vale? ¿Cuál es qué? No hay light No se ve nada Vamos, son 10 kilómetros Estoy atrás tuyo, cualquier cosa ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, ya así ¿Todo bien? ¿Todo bien la manzana donde estaba? 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 ¡Todo bien la manzana donde estaba! 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 ¿Ponqué? ¿Qué pasó? Si le pareció la primera experiencia, faltan dos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡De una! ¡De una! ¡Grite, grite, grite! ¡Grite! ¡Vamos, vamos, amigo! ¡Woo! ¡Aaah! Ya no me vi. ¡Las las motos no te vi! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Voy letís, que eres palo! Voy al lado suyo, cualquier cosa. ¿Ah? Ya entró. Pero quiero que veas esto, miren. ¿Vas bien? A que veas la caída del agua de la montaña, miren. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No, nos estás, nos estás! ¡No! No, está tibia ¡Ahora! Caliente, caliente, como una chimenea No sé qué hacen ¿Te gustó esta? ¡Sí, me odio! ¡Sí, me odio! ¡Sí, me odio! ¡Sí, me odio! Por acá, por acá, por acá Grita, grita, grita No, ese cambio más lujo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.